Viajes Kikonaki te invita a disfrutar de un excelente fin de semana del 16 al 18 de noviembre, visitando Cuernavaca, Taxco, las Grutas de Cacahuamilpa y el hermoso Pueblo Mágico de Tepoztlán. Aparta tus boletos con anticipación y aprovecha del precio especial que Viajes Kikonaki tiene para ti. Para mayor información y o reservaciones, te esperamos en Constituyentes número 534 o comunícate al teléfono 742-0126. Viajes Kikonaki, la agencia de Raquel. ¡Gracias!